¿Qué es lo que se ha producido? Para intentar incidir en el sentido de un voto que entiendo que toda la persona que ejerce su derecho a votar lo tiene que hacer desde la madurez y la responsabilidad que eso conlleva. Cualquier incidencia en esta intromisión, en la intimidad y la soberanía de un voto, a mí no me parece bien. Puedo decir que yo no lo he hecho y nada. Y lo que espero y deseo es que todas las personas, porque ya no es ni los partidos, me van a permitir personalizar esta declaración. Las personas, los cargos públicos, tenemos que mirar por los intereses de los ciudadanos. Tenemos que primar los intereses generales antes que los intereses particulares. Incluidos hasta concejales del equipo de gobierno. Por eso digo que voy a personalizar estas declaraciones. Lo que tenemos que hacer todos es mirar por el bien común, ser responsables. Apelo al sentido común, a la racionalidad, a la inteligencia y lo más importante, a la generosidad y al perdón. Sé que estas palabras no se dicen casi nunca en política, pero esta ciudad no está para experimentos. Esta ciudad empieza a remontar de una situación calamitosa. Esta ciudad parece que ya tiene un horizonte, que se ve un poquito la luz. Se está generando empleo, empresas están mostrando interés por venir. Están floreciendo todas las artes escénicas, plásticas, audiovisuales. Esta ciudad está resurgiendo. Ahora todos, a título individual, tenemos que colaborar y cooperar. Como nos dice nuestra inteligencia, nuestro sentido común, la democracia, en el bien y por el bien de esta ciudad. Y yo lo dejo ahí. Es que intrometernos más en cosas personales, pues no me parece... Cada uno ya somos mayores. Para optar a una lista municipal, tienes que ser mayor de edad, como mínimo. Entonces, pues yo con muchísimo respeto, acepto las críticas que el grupo CILUS nos ha vertido. Desconozco porque no he querido, ni es que no quiero meterme en esos brecanales, si se me permite la expresión. Y respeto profundamente todo lo que hagan todos mis compañeros de la corporación.